Las grandes guerreras, las grandes princesas, Guajiniquili y Colosuca. Y la gran princesa Colosuca dio su espíritu y bajó la mujer pájaro, la mujer estrella, la mujer celaje y se hizo tierra, voz del pueblo lenca. La miel blanco de estrellas Sagrada, la miel blanco de estrellas, néctar que es alimento y medicina, les enseña cómo la gran formadora y el creador de todo cuanto existe, quiere se comuniquen con ellos. Y cada habitante del pueblo lenca se vuelve un lucero, una estrella, una vela con aroma de ese néctar sagrado. Y así se comunican con su formadora y su creador. Del sagrado somo, del cosmos, de la madre luna, del sol. Su vara alta se levanta y une las cuatro direcciones del universo, las cuatro sabidurías. Y el pueblo lenca ahora está en unión con el cosmos. Y así crean su futuro. Hacen realidad sus sueños. Hacen realidad sus sueños.